Dale Yoshi, dale, dale, dale Quítaselo Para nadie el punto Me van a arruinar la pañoleta Bienvenidos a 60Scout, este es el primer video que vamos a hacer de esta serie que trata de Juegos Scouts Así que estén atentos, vamos a estar lanzando uno cada semana con un juego diferente Algunas veces va a ser de exteriores y otras veces van a ser juegos de salón Y vamos a empezar con este primer juego y vamos a comenzar presentando a nuestros participantes Este es el primer juego, lo que vamos a hacer es numerarnos del 1 al 4 por equipo Primero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, el objetivo es el primero que agarre la pañoleta Voy a decir un número y ese número se va a salir afuera del círculo y va a correr por el lado derecho Va a dar una vuelta entera y va a entrar por su lugar vacío y agarrar la pañoleta antes que la persona con el mismo número del equipo contrario lo haga ¿Entendido? Vamos a comenzar con el primer número del equipo Número 1 Punto para amarillo Número Tres Número Uno Dale Yoshi, dale, dale Quítaselo Para nadie el punto No van a arruinar la pañueleta Número Dos Cuatro Dos Corre, corre, corre Yo la gané primero Número Número Dos Corre, corre, corre Ten atentos Está con mucha energía Fernanda Número 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 Dos Dos Oye Si me muero va a ser muy muerto Corre, corre, corre Ya está Ya está cada vez más cerca, está cada vez más cerca Cuatro 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 Número Dos Ya, 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 ya Número uno Una más Número tres Ok, el conteo está saliendo en pantalla en estos momentos Y ahí van a saber quiénes están ganando Para eso, suscríbanse al canal Uno más Número dos Número dos Número dos Formas de jugarlo En este momento porque somos pocas personas No lo estamos haciendo Pueden hacerlo en formación de estrella En donde Tienen a las patrullas o los equipos formados Del centro hacia afuera Y numerados igual Y tienen que dar la vuelta Y pasar por debajo de la pierna de toda la patrulla Y llegar al centro de la misma manera Hay varias formas de jugar esto Por cuestiones de que no tenemos mucha gente Estamos haciendo esta versión sencilla Pero por esta semana No se pierdan la próxima semana Que vamos a estar presentando un juego de salón Despídense de la cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!